¡Aplausos! Profesores del Instituto Politécnico Pedro Feliciano Martínez del Batey Esperanza San Pedro de Macorís se oponen al establecimiento del Infotet en cualquier espacio de dicho politécnico, indicando que tienen información de que intentan expulsarlo de dicho centro. Más información a continuación y en nuestro canal de YouTube. Instituto Politécnico Pedro Feliciano Martínez, Regional 05, Distrito Educativo 01 de San Pedro de Macorís, Batey Esperanza. Al licenciado Isidro Santana Ramírez, Director Regional 05 de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Asunto, postura asamblea de maestro Instituto Politécnico Pedro Feliciano Martínez, frente a la llegada de Infotet. Después de un cordial y respetuoso saludo, nos dirigimos a usted con la intención de comunicarle y dejar establecida la firme postura de los maestros del Instituto Politécnico Pedro Feliciano Martínez de total objeción al establecimiento de Infotet en cualquier espacio del Politécnico, previo a las declaraciones emitidas por usted. La asamblea de maestro de esta institución, en la persona de su director, maestro Juan Gerardo Cordero, procuró contactarle por informaciones oficiales que llegaron a nosotros, donde se indicaba la existencia de una posible expulsión del centro, dejando a los alumnos, maestros y todo el personal que actualmente opera en las instalaciones a la deriva. En esta ocasión, la respuesta recibida de su parte fue que nosotros no seríamos tocados y podríamos estar tranquilos. Posterior a esto, se envió una carta de objeción a la instalación de Infotet en el Politécnico, depositada en la Dirección de Educación Técnico-Profesional de ETP. Específicamente, nos referimos a la publicación del día 23 de febrero del 2022, en FEI. Dice, citamos textualmente, Santana Ramírez reveló que una vez concluido este centro educativo, refiriéndose al Liceo Modalidad de Artes Bienvenido Bustamante, se estudia la posibilidad de construir otros dos pabellones para alojar a los estudiantes del Liceo Pedro Feliciano Martínez, refiriéndose a esta institución ubicada en el mismo Batey Esperanza, muy cerca del Bienvenido Bustamante. Explicó que esto se hará ya que el Liceo Pedro Feliciano Martínez, refiriéndose al Instituto Politécnico Pedro Feliciano Martínez, será intervenido a fin de ser una especie de escuela laboral donde se impartirán talleres y los estudiantes que salgan del mismo sean bachilleres técnicos para ser insertados de inmediato en las empresas de zona franca. Cabe destacar que los egresados de este centro reciben un título como bachilleres técnicos en las áreas que cursan actualmente, cuidado de enfermería y promoción de la salud, gestión administrativa y tributaria, servicios gastronómicos, desarrollo y administración de aplicaciones informáticas e instalaciones eléctricas. Por lo que todos los maestros de este instituto están altamente capacitados y nos sentimos profundamente irrespetados, humillados, desconsiderados, cuando se recuerdan las lágrimas, las luchas y el esfuerzo que le costó a quienes hicieron posible que hoy operamos en esta prestigiosa institución de San Pedro de Macorís, siendo el único politécnico del municipio cabecera de la provincia que ofrece las áreas técnicas que aquí funcionan eficientemente. Cabe destacar la pasión y entrega con la que cada día asistimos a este centro para dar lo mejor de cada uno, así con los recursos, aún así sin los recursos suficientes, formando técnicos competentes para el mañana, la educación hoy llora inconsolable ante esta situación. Este centro, que lleva más de 22 años preparando jóvenes bachilleres técnicos, en sus inicios, ubicado en el Liceo Gastón Fernando del Igne, donde en el año 2015 pasamos a operar a esta instalación, el cual alberga una población estudiantil de 477 alumnos. Si usted visita cada hospital, cada empresa reconocida, pública o privada, banco, complejos turísticos en la región este del país e internacional, encontrará un egresado de este instituto, realizando un trabajo eficiente y productivo, cumpliendo con los más altos estándares de ética y profesionalismo, que aprendieron con el ejemplo de cada uno de sus maestros. La postura de los maestros es enfática y definitiva. No cederemos a hacer traslados, ni compartir instalaciones del Instituto Politécnico Pedro Felizano Martínez con ninguna otra entidad. No nos van a usar, no nos van a usar. ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! ¡La par Texturía tiene la palabra! No obstante a lo que dijo el señor director regional, de que le va a llevar la información al señor ministro, no se retiren, porque nosotros ya tenemos que trazar el camino y las pautas a seguir en esta lucha. Si nos quedamos tranquilos, pues las consecuencias podrían llegar a nosotros. Es decir, que nos quedamos aquí, considero que nosotros debemos visitar los medios de comunicación locales y de Santo Domingo para hacerle llegar la situación. Porque ya como han dicho en reiteradas ocasiones, aquí se ha irrespetado 477 estudiantes. Se le ha pasado por encima al director, a los profesores, al atmae, a los estudiantes, a la junta de vecinos, a todo el mundo. Nos han considerado como un grupo de vacas, de traslado de un corral a otro, sin tomar nada en consideración. Y así no. Nosotros vamos a luchar e incluso ya tenemos la oferta de algunos presidentes de comité de base para en cualquier momento que lo necesitemos, que le demos el toque y están dispuestos a ayudarnos. Incluso la sociedad civil, todo el mundo está presto a que le avisemos cuando sea necesario. Muchas gracias. ¿De cuántos educadores depende este centro? Nosotros tenemos aquí 33 profesores. Tenemos acá. ¿Y repita la cantidad de estudiantes? Una matrícula de 477 estudiantes, donde estamos impartiendo 5 carreras técnicas. Es decir, como mismo decía el señor director regional, si el gobierno está interesado en que los bachilleros no sean ingresados, simples bachilleros, entonces ¿por qué mover este centro? Si precisamente lo que el presidente quiere es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que sucede es que un grupo de interesados, un grupo de interesados, le han llevado informaciones motrencas, falsas, al presidente de la república. Y muy seguro que le han dicho que este centro está en construcción, pero no le han dicho que este centro tiene una matrícula de 477 estudiantes, que se ha ganado el respeto de la provincia. Eso no se lo han dicho a él. Creo que el presidente es una persona sensible, humilde y respetuosa, que conociendo la realidad total, la que es, no va a permitir todos esos rumores que están, o no rumores, ya hay comunicados expresos. Es decir, que nosotros vamos a luchar, vamos a hacer piquete si es necesario, vamos a ir a los medios de comunicación, tanto locales como de Santo Domingo. Si puede mencionar las carreras técnicas que imparten. Tenemos el área de gastronomía, contabilidad, informática, enfermería y electricidad. Estamos ingresando estudiantes competentes, con calidad, no porque lo decimos nosotros, sino por referencias que nos han llegado. Con relación a esta asamblea, a este encuentro que se ha desarrollado, a partir de este momento, ¿qué va a ser educación con relación a este tema? Bueno, nosotros única y exclusivamente vamos a hacer lo que corresponde. Vamos a hablar con las autoridades pertinentes, vamos a hablar con el señor ministro de Educación, vamos a explicarle la situación de lo que está pasando aquí. En ningún momento la intención del presidente de la República ha sido tratar de maltratar, ni atrofiar los derechos de la sociedad. Más bien, ha sido poder colaborar con la sociedad entregándole a San Pedro de Macorís un lugar en donde los hijos de los padres no salgan solamente bachilleres, sino que puedan salir con una profesionalización técnica en donde ellos puedan ganarse la vida dignamente, justamente. Nosotros vamos a hablar con las autoridades pertinentes, vamos a hablar con el ministro de Educación, vamos a intentar comunicarnos hoy mismo con él, vamos a explicarle la situación y en lo adelante, entonces nosotros estaremos dando todas las informaciones pertinentes de qué va a pasar de aquí en adelante. ¿Pero la intención con relación es pasarlo directamente al Infotec o estaría manejado por el Ministerio de Educación? En caso de que el concepto del centro... Sería el Infotec dirigir el centro y que entonces las prácticas de los estudiantes que están en el nivel técnico, en la modalidad técnico-profesional, ellos puedan hacerla aquí. Miren, lo que pasa es que hay un grupo que ha intentado desviar el pensamiento de algunos padres y cosas así, pero la intención no es dañarlo. ¿Por qué entendí que la reunión no debía alargarse más? Porque ya ellos tenían una predisposición, le habían dado informaciones que no eran las correctas. Yo tengo periodistas que me han llamado para preguntarme por qué se les va a tirar a la calle a ellos. Sin embargo, me ha tocado explicarles exactamente cuál es la intención. Entonces, es lo que estamos buscando. Que nuestro país salga del atolladero educativo en el cual estuvo sometido y que realmente ahora tengamos una educación, pero una educación de calidad, con valores, una educación llena de derechos, pero también llena de responsabilidades. Y la educación de la República Dominicana no es solamente del Ministerio de Educación, es de nosotros también. En el día de ayer se estuvo llevando a cabo una asamblea en donde estuvo presente el Director Provincial de Educación y otras autoridades. Todos los videos se encuentran colgados en nuestro canal de YouTube. Le dejamos los enlaces a continuación. Dale click, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales. Franklin Simon, Informativo Global.